¡Hey! ¿Cómo están mis amigos de Zona Franca? Yo, yo, aquí los saluda Bubba Chávez, de nuevo en esta cápsula que vamos a bailar muchísimo el día de hoy. Hoy te voy a enseñar 5 pasos que vas a poder hacer en la fiesta, en tu casa, en donde tú quieras, antes de bañarte, lo que tú quieras, para que puedas aprender un poquito más de Hip Hop. ¿Sale? Entonces, vámonos con el primer paso. Paso número 1. Este paso se le llama Prep. P-R-E-P. Prep. Y vamos a hacer una preparación. Mi torso va a buscar un rock hacia atrás, en esta posición en diagonal, y mis manos van a hacer este movimiento hacia ti. ¿Sale? Vamos a hacerlo seguido. Y es 1, 2, 3, 4. Después vamos a cambiar la sensación hacia el otro lado, y vamos a cruzar nuestras manos de esta manera. 1, 2, 3, 4. Podemos utilizar nuestro torso para hacerlo un poquito más grande, al mismo tiempo que también nuestros pies. ¿Sale? Vamos a combinar los dos. Va a ser 1, 2, en 3, 4, 5, en 6, 7, 8. Puedes hacer muchas variaciones del mismo paso con la misma sensación. ¿Sale? Cambiar las manos, cambiar lo que tú quieras, pero utilizando la misma sensación. Paso número 2. El siguiente paso se le conoce como Wu-Tang. Te van a aparecer los nombres aquí de este pasito. Wu-Tang. Este paso nos vamos a poner en una apertura un poquito más amplia de nuestros pies, y las manos van a hacer un cruzado hacia tu lado en diagonal, la otra mano hacia el diagonal, cruzas hacia los mismos lados, de arriba hacia abajo. Y mi torso va a volver a ser un rock. En, 1, 2, y atrás, atrás. 1, 2, y atrás, atrás. Vamos a combinarlos. Aquí, aquí, en aquí, abajo. Tú puedes soltarlo, utiliza tu cuerpo, y vamos a hacerlo un poquito más a tiempo. 1, 2, 3, en a 4, 5, 6, 7, en a 8. 1, 2, 3, en a 4, 5, 6, 7, en a 8. ¿Sale? Paso número 3. Paso número 3. Este paso lo tenemos utilizando desde hace mucho tiempo, pero en hip hop lo usamos un poquito más para soltar el cuerpo y relajarnos. Este paso se le conoce como Beast Marky. La tradición en el movimiento se empezó a utilizar más en la fiesta, pero se le dio el nombre de un rapero. Te lo voy a enseñar. Manita arriba, golpea, sacude en lateral. Arriba, sacude en lateral. ¿Qué voy a utilizar con mi torso? Hacia donde se fue mi mano, voy a llevar todo el torso, bajo y golpeo con mi cadera hacia alguna sensación en lateral o hacia el frente. Te lo voy a enseñar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, en a 2. Esta sensación, como te dije, es para soltar el cuerpo y en la fiesta se te va a ver de lujo. Vamos con el siguiente paso. ¿Qué voy a hacer? Mi torso va a buscar otra vez un bounce, pero ahora este bounce, en vez de utilizarlo con todo el torso, ¿sale? Vamos a utilizarlo un poquito más con tus hombros. ¿Lo tienes? Es muy simple. Vamos a hacer las manos en esta postura. Vamos a colocarlas aquí y me voy hacia el frente y hacia atrás. Hacia el frente y hacia atrás. Me voy a poner lateral, hacia el frente, hacia atrás, hacia el frente y hacia atrás. ¿Qué voy a buscar? Un ritmo constante. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, variación. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7. Te puedo juntar mis manos. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Este paso también tiene un nombre. Lo utilizamos como bang head en la parte de arriba. Bounce, que es tu torso. Bang head, bounce. Bang head, bounce. Y último paso, número 5. Vámonos con el último para que seas la sensación en donde quiera que estés y puedas gozar y compartir hip hop. ¿Sale? Este paso se le conoce como smurf. Smurf, como pitufo, pero en inglés. ¿Qué voy a buscar? Mis manos van a buscar una sensación hacia abajo, hacia abajo y hacia el frente, hacia el frente. Me voy a poner de lado, hacia abajo, hacia abajo, hacia el frente y hacia el frente. Mi cadera va a buscar un acento hacia atrás. 1, 2, 3 en a 4, 5, 6, 7 en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en a 8. Este paso te puede ayudar a soltar un poquito más el torso y a sentir un poquito más la música en hip hop. ¿Sale? Entonces, este último paso se llama smurf y puedes variarlo con lo que tú quieras. Vuelvo a lo mismo. Puedo hacer las manos aquí. Puedo hacerlas hacia el frente. Puedo hacerlas hasta el lado. Pero mantengo siempre la sensación con mi cadera en un acento hacia abajo. ¿Listo? Perfecto. Esto fue todo por hoy, chicos. Y bueno, espero verlos en la siguiente cápsula. 5 pasos de hip hop y vamos a seguir aprendiendo mucho cada vez que veas estas cápsulas. Si tienes dudas, puedes dejarlas aquí abajito en la caja de comentarios o también en los comentarios de nuestras distintas redes. Entonces, síganme aquí en mí en Instagram como Bubachávez. Ahí podemos vernos. Y pues bueno, es todo por hoy. Nos vemos pronto. Hasta la siguiente cápsula. Adiós.